Música Si te dijera que soy un poeta y que en la luna a veces las compro Si te dijera que puedo bajarte, hay una estrella si me lo propongo Si te dijera que puedo llevarte por todo el mundo en uno de mis llaves Si te dijera que puedo llenarte todos los dedos de puros llamantes Si te dijera que soy amigo de la estalón Si te dijera que soy el dueño de Nueva York Pero lo siento es que no tengo nada, aunque trabaje todavía ser mal Pero lo siento es que no esquivo nada, y si conozco un barco es de la Armada Yo no conozco estalón, ni mucho menos que yo Tengo por mesa un cajón, duermo en un viejo sillón Y yo solo tengo un montón de sueños para los dos Y yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar el riesgo Dime si quieres tomar el riesgo Si te dijera que soy un artista y que aparezco en todas las revistas Si te dijera que por mi fortuna pondré una casa en medio de la luna Si te dijera que soy amigo del estalón O si te dijera que soy el dueño de Disney World Pero lo siento es que no tengo nada, aunque trabaje todavía ser mal Pero lo siento es que no esquivo nada, y si conozco un barco es de la Armada Yo no conozco estalón, ni mucho menos que yo Tengo por mesa un cajón, duermo en un viejo sillón Y yo solo tengo un montón de sueños para los dos Y yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar el riesgo Dime si quieres tomar el riesgo Tomar el riesgo Yo no conozco estalón, ni mucho menos que yo Yo solo tengo un montón de sueños para los dos Yo no conozco estalón, ni mucho menos que yo Y yo solo tengo un montón de sueños para los dos Yo no conozco estalón, me si quieres tomar el riesgo Tomar el riesgo Tomar el riesgo Gracias.